...en Rozo Monta John Carvajal, con el número 5, Huaca de la Península, la hija de Dulce Sueño de Lusitania en la Anastasia de Santa Gertrudis, criador, la península, propietario del amparo, pasan del amparo de Palmira a Monta José Molina, con el número 6, Melina del encuentro, la hija de Marcapazo respica del sol del encuentro, criador del encuentro del propietario del samán, pasan del samán de Rozo Monta Francisco Carvajal, se enrata la participación, abierto el juzgamiento. Kil 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 Gracias. Ah, allí están allá al frente, a ver que hay un instructor ahí en el taller. Un pedazo sentado. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes volver a? ¡Adiós! 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 Alé! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Registro hacia occidente certificado 46 meses de edad color castaño Es la hija de Marcapaso en la espiga del sol del encuentro Abuelo materno, resorte de San Juan Creador del encuentro, propietario del Samán Pasa en el Samán de Rosamonta, Francisco Carvajal Melina del encuentro con el número 6 Prevista ¿Qué ejemplar nos falta? Helbert Atención exclusiva de la creencia Don José Miguel Molina Estamos esperando el ejemplar en la prevista, por favor ¡A la pista! 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 La buena, la buena, Pacho! La buena, Pacho! La hija de Marcapazo, la espiga del sol del encuentro, creador del encuentro, propietario del Samán, Pasta del Samán, de Rosomonta, Francisco Carvajal, gran campeona reservada, Ráfaga de Undama, la hija de Horizonte, en Delicia, creador y propietario, Criadero Undama, Pasta del Undama, en Palmira, Monta Juan David Mejía, Cinta Azote, primera finalista para Huaca de la Península, la hija de Dulce, Sueño de Lusitania de Anastasia, Santa Gertrudis, creador de la Península, propietario del Amparo, Pasta del Amparo de Palmira, Monta José Molina, y Cinta Roca, de segunda finalista para Diosa del Tremol, la hija de Soñador del Nuevo Milenio, la esencia del Tremol, creador, Vélez y Posada, el secretario, Criadero Undama, Pasta del Amparo de Palmira, Monta Franklin Cano, Criadero, 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 C Gracias. 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 Gracias.